Os presento Dead Light, un juego más de temática para Halloween, de tipo zombies. He recomendado usar un mando, pero bueno, yo estoy jugando con teclado y la verdad es que se usa bastante bien, así que si tenéis un mando de Xbox, pues los botones y todo está perfectamente acoplado. Vamos a seleccionar una escena para empezar. Voy a jugar desde el principio porque el tutorial está muy bien integrado con la historia, entonces se hace ameno y así ver la historia. Las cinemáticas están cojonudas, se muestran en plan novela gráfica. Y los actores de doblaje tienen unas voces bastante interesantes. Nos ponen en situación. Por lo que llevo jugando, la historia es bastante inmersiva y bastante deprimente. Que es como tiene que ser un juego de zombies, ¿no? Como podéis ver, aquí están las típicas confrontaciones entre los supervivientes. Se prepasa, pero es inevitable. La convivencia es complicada y encima con zombies ahí a la vuelta de la esquina. El juego no tiene nada que ver luego con este estilo gráfico, aunque tiene otro estilo que a mi parecer acierta bastante. Ahora lo veréis. Bueno, como veis, nos separamos del resto de supervivientes. Ellos van a ir por su cuenta, nosotros por la mía. No me preguntes por qué. Podrían haber ido todos juntos, pero... El protagonista, la verdad, es que en su parte es muy particular. De hecho, yo diría que esto un poco... Un poco loco, el cabrón. Nada, ahora empezamos. Como veis, el juego... Apuesta por... Un escenario en 3D con bastante... Un juego de luces y sombras bastante interesante. Pero nos movemos de forma lateral, como un juego en 2D. Si habéis jugado juegos tipo Prince of Persia... O Flashback, un juego de ese estilo que apuestan por movimientos tipo rotoscopia... Pues este juego es del estilo, ¿no? Nos movemos... Saltamos... E interaccionamos con el escenario. Pero podemos ver que los elementos se mueven al fondo. Que suceden cosas. Lo cual... Hace que sea una pasada. La ambientación ya digo que es cojonuda. Va a ser un juego... De este estilo. Así, simplón, ¿no? Este juego... Tiene un rollo así arcade. Está muy, muy cojonudo. Además, el protagonista... Por aquí creo que... No sé si lo he cogido antes. Sí, aquí había un secreto ahí, pero ya lo he cogido. Con esto... Bueno... Es un poco ortopédico con el teclado hacer estas cosas. Porque tienes que poner dos dedos ahí en plan pinza, pero bueno. Con el mando es más fácil. Ahí va. Y nos tiramos. Nos agarramos a la escalera. Y vemos como estos cabrones meten la hostia al cine. Intentan agarrar, pero... Pobrecillos. Joder, pobrecillos. Bueno. Como podéis ver ahí arriba a la izquierda... Tenemos el medidor de salud... Y el medidor de resistencia. El de salud es típico, ¿no? Si recibimos daño, pues nos quitan una casilla de salud. Como si fuera un juego más. La de resistencia, cada vez que hagamos esfuerzo, se irá reduciendo. Y así, a simple vista, no parece muy importante. Porque al fin y al cabo correr y eso es lo típico, ¿no? Lo importante es cuando usamos armas. Cuando usamos armas... Sobre todo de cuerpo a cuerpo... La resistencia va a jugar un papel muy importante porque nos podemos cansar. Y si nos cansamos... No podemos atacar. Seguimos avanzando. A ver si conseguimos un plano abierto. Mira. Es una pasada. Los zombies hay de fondo y tal. Y es que además, no es solo un paisaje que hay en el fondo. Como podéis ver, los zombies que hay en el fondo vienen hacia nosotros. Por supuesto no nos atacan hasta que no estén en nuestro plano. O sea, en el plano 2D. Pero aún así, ayuda muchísimo a la inmersión. Y vale, sí, hay muchos juegos de zombies ahí fuera. Y todos suelen ser shooters o... O juegos de este tipo, pero coño, este... Para ser un juego de zombies más, consigo un estilo bastante curioso y bastante bonito. Mira. Podéis ver ahí... Que los supervivientes se han metido en la roulotte y se van. O sea, te va contando la historia del juego. Mientras vas viendo el escenario. Con un botón llamamos a los zombies para que vengan. Como gilipollas. Pero bueno, son zombies. Pobrecillos. Quieren comer. Por Halloween este juego estaba de oferta en Steam, pero... La verdad es que ahora mismo no sé si se habrán quitado las ofertas. Creo que no. Así que si podéis aprovechar y pillar el juego... Yo os lo recomiendo. En serio. Es una pasada. Además, el protagonista tiene un enfoque de la historia muy interesante. Es que cada vez, de vez en cuando, iremos... El personaje irá como escribiendo en una libreta, ¿no? Tipo Moleskine de estas. Aquí tenemos un resumen de la situación actual de la partida. Y luego, si nos vamos al diario... El tío va tomando anotaciones y va cogiendo páginas que va pegando. Y está muy bien como... Como el tío describe la situación y tal. Es entretenido de leer. Que vale, sí. No lo vamos a negar. Es muy perezoso contar la historia... Con escritos y páginas que vas encontrando en vez de... Contarla con el propio juego. Pero bueno. Es una práctica que están usando muchos juegos a día de hoy, ¿no? Ponerte ahí documentos y mierdas para que leas. Bueno, forma parte de la... De la mecánica del juego, al fin y al cabo. Y como veis, el protagonista está tocado. Está tocado y está como una cabra. ¡Hostia! Y esto es un poco cutre. No lo voy a negar. Eso de que el personaje no sepa nadar... Igual, sí. Hay gente que no sabe nadar. Pero coño. Ahogarse ahí. Joder. Todos saben nadar tipo perrito. No me jodas. Bueno. Una excusa, supongo, para que pueda poner puzles de agua. Yo que sé. No sé. Bueno. Vamos a girar la válvula esta. Ahorita el agua. Como iba diciendo, las mecánicas estas jugables. No sé si habéis jugado al Deus Ex Human Revolution. Uno de los últimos Deus Ex que se han hecho. Si lo habéis jugado, os habréis dado cuenta de que en un montón de partes del juego tenéis que estar leyendo movidas en ordenadores o en revistas digitales y tal. Y realmente no es obligatorio hacerlo. Es algo alguna vez que necesitas un código o algo. Vamos, que es opcional. Pero eso realmente ayuda a la inmersión del propio juego. Porque forman parte de un elemento más del juego. Los escritos, los documentos y tal. Cómo te vas. Cómo vas hackeando las cosas y tal. Y te vas descubriendo trapos sucios y demás. Pero en juegos de este tipo, pues coño. Contarte la historia con papeleos. Es un poco. Te rompe un poco el rollo. Que es un juego así de acción. Frenético. Y te ponen a leer. Escalamos. Las carerillas. De vez en cuando. Voy intentando caminos alternativos y tal. Porque de vez en cuando. Puedes encontrarte algún secreto. Y nunca viene mal. Esto creo que son botiquines. Quintos primeros auxilios. Pero yo como estoy bien de vida no lo necesito. Así que. Tiremos. Se va actualizando. Se va guardando la partida. Y nos va poniendo en situación siempre. El día. El año. Que hasta donde yo sé. El tiempo no es. Importante. Pero ayuda. A meterte un poco en la situación. Mira un secreto. Eso no lo tenía. Los secretos son elementos. Que de alguna manera ayudan a recordar al protagonista. Cosas de la vida pasada. O sea. Antes de que estuviera el apocalipsis zombie. Identidad de gente. Yo que sé. Resquicios de lo que era la vida antes. Estamos llegando ya al refugio. Mira como mola el plano ese. De la carretera. Los coches. Los zombies. Muy rollo. La serie esta de The Walking Dead. Bueno. La serie o el cómic. A mí me gusta más lo segundo. Al fin y al cabo es lo mismo. Aquí tenemos el primer. El confrontamiento con un zombie. Tenemos que huir. Bueno y esto porque ya me lo sé. Pero. Ya lo he hecho antes. Pero sí que es cierto que hay situaciones. De al juego. Te ponen algo nerviosete. Porque te vienen zombies. Y como no hagas lo que tienes que hacer correctamente. Te come en vivo. O sea. No te dan. Vamos a ver. Esto es así. Tú tienes vida. Tienes barra de salud. Pero como te rodean los zombies. Estás jodido. Pero por mucha barra de salud que tengas. Te matan bastante fácilmente. Vamos a llamar a este zombie. Para que venga. Le saltamos por encima. Siempre es importante evitar el combate. Directo. Se trata de sobrevivir. No de hacer puntos y frags. Esto no es el Call of Duty Zombies. Esto es. Un juego de supervivencia. Dejamos caer el coche encima. Empujamos a este. Aquí no tenemos más remedio que combatir. Bueno. Realmente no tenía por qué haber combatido ahí. Me da un gustazo. Vamos por aquí. Rompemos los tablones. He tenido que bajar un poquito de los gráficos. Para que la grabación vaya un poco más fluida. Está. Una barra de. Este juego tiene una barra de gráficos. No tiene opciones avanzadas. Tipo. Cambiar sombras. Cambiar luz. Cambiar gráficos. Texturas. No. Esto es una barra. Una barra. Si la pones muy alta. Todo al tope. Si lo pones muy bajo. Todo al bajo. Yo lo he puesto a la mitad. Y como podéis ver el juego se ve decentemente. Pero si lo pusiera todo al máximo. El juego seguro se vería espléndido. No por las texturas. Sino por los. Los toques de luz. Y sombras y tal. Y como podéis ver es un juego muy gris. Pero no con un filtro gris. Sino con la ambientación gris. Aquí como veis estamos en desventaja. Tenemos que salir por patas. Pero por patas. Porque como nos cojan esta gentuza. No se obligan. A rellenar formularios. Eso no es bueno. A ver. Es un control bastante fluido. Ah coño. Aquí hay un secreto. Ya lo había cogido antes. Creí que era por aquí. Coño. Por aquí. Ahí. Lo llama sombras. Que supongan que en parte tiene sentido. Porque si el juego se llama Dead Light. Que viene a ser algo así como. Sombras. O sea luces muertas. Luces caídas. Los zombies son sombras. Pero no. Son zombies. Que coño. Son zombies. Zombies siempre han sido zombies. Ellos deberían saber que estamos teniendo cuidado. Oh. ¿Elas cosas? Ahora quiero decir los sobrevivientes. Además. ¿Qué diablos te preocupes? Aquí el juego nos muestra que no todos son supervivientes. Que intentan sobrevivir. Huyendo y tal. Sino que hay supervivientes que se dedican a cazar. A otros supervivientes. O bien para robarles. O bien por diversión. Lo cual de esa teoría siempre me ha gustado. Porque realmente los zombies siempre han sido una crítica a la sociedad. No un monstruo como podría ser. No sé. Bueno. Los monstruos siempre han tenido su toque crítico. No siempre me ha gustado la teoría esa de que los zombies, en las películas de zombies, los monstruos no son los propios zombies, sino los humanos. Porque son ellos los que se joden entre ellos, no los zombies. Y se traicionan. Bueno. Aquí. Esto lo voy a hacer también un poco guía. Ya que estamos. Para cuando juguéis al juego. Si queréis saber esto. Venís por aquí. Rompéis las tablas. Joder. Es un poco el tope. Debería haber cambiado el botón de agacharme. Y este tío nos da salud extra. Ahora tenemos cuatro casillas de salud. Vale. Algo que sabéis. Este tío que tenía. Ah, mira, un secreto. Vamos por aquí, vamos por aquí. Subimos cagando, hostias. Porque hay zombies y... Hay que evitar el contacto directo. Siempre que sea posible. Vamos a llamar a estos. Y les saltamos. ¿Qué pasa si no les saltamos? Que nos follan vivos. Porque no podemos correr contra ellos. Son como vloggers de hormigón. Si tú corres y hay un zombie delante. El zombie te va a parar. Y como no le empujes o algo. Que te va a quitar resistencia. Y te va a quitar tiempo. En el que te van a poder pillar por detrás. Pues te come vivo. Vamos por aquí. Rompemos. Esto. A fuerza bruta. Y subimos por aquí. Es igual. Es un poco. Cogido por los pelos. Pero bueno. Hay. Maderas podridas y demás. Que si vas corriendo hacia ella. Se pueden romper. Pero no te dejas romperla con el hacha. Entonces es un poco. Es un poco más rápido. Correr hacia ello también. Tampoco. Influye. Es un poco tontería la verdad. Aquí es donde me he quedado yo antes. Voy a avanzar un poquito más. Y ya lo dejo. Porque. Tampoco quiero hacer una grabación muy larga. Se trata de que veáis el juego. Y si os mola. Pues lo juguéis. Vamos. Yo desde luego os lo recomiendo. Me parece un juegazo. Creo que este juego salió por primera vez. Bueno. Seguramente salió por primera vez. En el arcade indie de Xbox. Muy posible. Por eso el mando está adaptado para Xbox al fin y al cabo. Pero bueno. Para ser un juego tipo indie arcade y tal. Está de puta madre. ¿Y ahora? No he entendido muy bien que ha cambiado aquí. Supongo que tengo que... Ah, vale. Claro. Tengo que sacar esto fuera. No había visto yo esto, coño. Salvemos esto fuera. ¡No! Nos enganchamos al poste. Nos enganchamos aquí. Y ya subimos. El coche ahí. A punto de caerse. Voy a pasar. Este zombie. No me inspira nada bueno. Ahí estamos. ¡Uy! 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 Vamos a vacilarles un poco. Se ponen nerviosísimos. Hostia, ya había un secreto. Qué putada. Ya no lo puedo coger. Bueno, voy a arriesgarme. Voy a cogerlo. Qué coño. Dos cojones. ¡Uy! ¡No! Se jodeó. ¿Veis lo que digo? Los enfrentamientos directos son muerte. Por mucha vida que tengamos. Y ya sabéis por qué. Voy a coger ese secreto y lo voy a dejar aquí. Y si queréis saber cómo va la historia y tal. ¡Hostia! Se jodeó. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me cago en la madre que los parió. Coño. Puede ser. Vamos a hacer esto bien, coño. Se cae eso. Alerta a los zombies. Hostia, el secreto ya lo había cogido. Los secretos se quedan guardados. Ahora saltamos. Bien, bien, bien. Vámonos. Vámonos de ahí. Vámonos de ahí. Saltamos ahí. Bueno, como veis las marcas que ponen ahí son inventadas. Pero es que no tendrían los derechos para... Vamos por aquí. Vamos por aquí. Se ha añadido otra entrada. Al diario. Podemos rebotar por las paredes. Rollo Prinzos Perse y todo. Bueno. En los Prinzos Perseclásicos creo que no se podía. Es que ya no me acuerdo. Han pasado tantos años. De hecho, creo que en los modernos ni sigue tan bien. Bueno, en los modernos... Joder, yo qué sé. ¿Y esto cómo se hace? ¿Se puede salvar o saltar esta verja? No. ¡Ahora! Joder. Mira qué bonito. Qué paisaje. De la ciudad. Las azoteas y tal, coño. Está curradísimo. Buenísimo. Bueno. Vamos a acabar el vídeo aquí. Si os ha gustado. Pues lo tenéis. Luego estaba a dos pavos en Steam de oferta. Y si no estaba de oferta. Pues bueno. Seguro que en las ofertas... En las... En las ofertas de Navidad lo ponen otra vez. Estás aquí. ¡Gracias!